No somos boludos los que estamos del otro lado de Monedita, tenemos muchos años de fútbol y las nuevas generaciones son lindas, bonitas, inteligentes, pero no somos boludos. En el loco y el cuerdo, André Ducatenseiler vuelve a descargarse contra un panelista de ESPN, en este caso le tocó a la periodista Morena Beltrán, lo escuchamos. El segmento se lo voy a dedicar a Monedita Beltrán, cuando me pongan ispien, yo sé que vos no tenés la culpa Morena, que sos una piba bárbara, me encantaba cuando hacías las, cómo se jugaba el fútbol, las tácticas, estrategias, tenías un blog, un canal, no sé qué tenías, pero me encantaba porque eras independiente, decías lo que pensabas. Ahora, cuando en el partido Talleres River, a vos te mandan, y lo dije el otro día, en el medio del partido, desde el banco de suplentes de Talleres, hacer una apología de los captadores de fútbol de Talleres de Córdoba de FACI, que son 32. Y yo te dije que en Talleres de Córdoba no tiene 32 profesionales, que es raro que haya 32 personas dedicándose a buscar juveniles, porque si hubiese 32 personas buscando juveniles en Talleres de Córdoba, Club de FACI, dueño de clubes mexicanos, sociedades anónimas, el primer equipo de Talleres de Córdoba estaría desbordado de figuras de, y vendieron a Baloye que es colombiano, venden al otro que vino no sé dónde. Ahora lo que te voy a pedir, Morenita Beltrán, es que en cada partido que has banco de suplentes, de acá en adelante, me hables de los captadores de fútbol inferiores de todos los cuadros, no solo de FACI, o por la cucaracha te dijeron, Morenita no te olvides de hacer la apología de FACI con las inferiores, pi 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 pi. ¿Puede ser eso, Monedita? Porque Talleres quedó afuera de la Copa Argentina. ¿Sabés por qué, Ducan, parte? Porque seguro FACI la invitó a tomar un café y le contó todo su proyecto. Y como Morena Beltrán es joven, es joven, no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno, es joven, capaz que si alguien se siente y le cuente un proyecto, ya va. Y como no conoce mucho, porque hace poquito que arrancó, se queda con eso. Voy a confiar en eso, ¿no? Ah, la buena fe. Bueno, te voy a acompañar. En que hay veces que hay dirigentes que se olvidan de tomarse café con los periodistas, que no tiene nada de malo y contarle el proyecto. Capaz que ella se acercó FACI, la invitó a tomar un café y le dijo, che, pasa esto, le mostró en un PowerPoint, ¿viste? Tengo 32 personas que se dedican a traer juveniles. Y ella no creo que haya ido a averiguarlo con los sentidos. Es decir que todos los jugadores que vienen de ayer de Córdoba, en su mayoría, son triangulaciones con México, pim, pum, pam, monedita. Pero se te pasa todo por alto. Pero seguramente haces Colón-River o haces Boca-Unión. Entonces hablamos de los captadores de inferiores de Unión y de Colón, que son el clásico de Santa Fe. En el próximo partido que te toque hacer banco de suplentes del equipo visitante del partido que transmite esta señal. Porque si no me huele a lo que dice Flavio, que tengo un cafecito, ¿viste? Que fácil un cafecito y vos enseguida repetiste 32 captadores. Bueno, Talleres fue a la Copa Argentina, último en el campeonato de la Liga, la Copa Libertadores no la juega. ¿Entendés lo que te digo, monedita? Si no suena, te vuelvo a decir, un humito raro. Y vos venías con antecedentes tan buenos para triunfar en el periodismo deportivo hasta que te sentaste con los caniches dispien. Es nada más que ahora que reflexiones para que entiendas que la gente no es boluda. Que el que compra el PAC y te paga el sueldo no es boludo. Y si no sabés lo que podés hacer, una idea desde este lugar, volvés a independizarte. Si tenés 200 millones de seguidores... No, nunca fue independiente. ¿Ah, no? ¿No tenía YouTube? ¿No tenía algo? No, se lo abrió hace poquito y no habla de fútbol ahí. Hace vlogs en la cancha. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Bueno, hace comentarios de lo que quieras, pero no somos boludos los que estamos del otro lado, monedita. Tenemos muchos años de fútbol y las nuevas generaciones son lindas, bonitas, inteligentes, pero no somos boludos. Gente, si les gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal, comenta acá debajo y activa la campanita. Hasta el próximo video.